Te vamos a hablar de este problema que se generó este día miércoles, que pasó de esta semana, concretamente miércoles por medio se hacen sesiones en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo, y estos disturbios se produjeron en las puertas del rectorado. Y vamos a hablar con Inés Di Gregolio, bueno, muchas gracias por atendernos, y también esta Florencia y su compañero son estudiantes de la universidad. ¿Cuál fue el problema concretamente? Hay una denuncia pendiente, una denuncia que realizaste, ¿qué fue lo que ocurrió? Sí, buen día. Así es, como vos decías, miércoles por medio sesión al Consejo Superior de la Uncuyo. Este miércoles se dio una situación que fueron a plantear un tema fuera de la orden del día, que fue una medida que implementó la rectora dentro de sus facultades, que es aplicar descuentos a los docentes que no asistieran a clases por la medida de paro, su derecho a huelga, y fueron a plantear sobre tablas, es decir, fuera de la orden del día, que no se aplicaran estos descuentos. Ante esto se llevó primero una votación para ver si dábamos lugar al tratamiento del tema. La votación arrojó que no demos continuidad a esto. Fue una votación en la que estuvimos presentes estudiantes, graduados, docentes y personal de apoyo académico. Ante esta situación, ante la negativa, se tornó un clima muy violento de agresiones verbales, de violencia psicológica y política, hasta que terminamos la sesión, que duró poco, porque con el clima que teníamos no podíamos continuar. Salimos del recinto, yo salí acompañada de Mariano, de Florencia y de otros compañeros. Se da una situación que denuncié, porque me sentí agredida por un representante gremial de la Universidad del Litoral, una agresión física, y además, bueno, como te decía, violencia verbal, psicológica y política, alegando que somos representantes estudiantiles, que agentes externos a la universidad tienen que decirnos qué hacer y cómo actuar en la universidad cuando esto no es así. Entonces, cuestionan nuestras capacidades, conocimientos y competencias. Y también violencia psicológica, alegando que, comentarios, cito, que no nos vamos a recibir, que ya nos vamos a querer recibir, ya vamos a querer ser docentes, y eso, la verdad, que nos pone en una situación muy complicada y que nos genera muchísimo miedo. Por eso, así, le pedí a mis compañeros que me acompañen. Me llama poderosamente la atención la forma de actuar. Si nos decís que hubo violencia física, digo, ¿por qué se llegó a este extremo, tan a este extremo, teniendo en cuenta que se había votado conjuntamente de que se iba a descontar realmente? Fue democracia, pero bueno, no gustó el resultado. Y la verdad, me llama poderosamente la atención que hasta cuestionen si hubo o no una agresión física, como si no hubiese sido ya violento que durante el plenario personas desde atrás estuviesen cuestionando lo que estábamos haciendo, que cómo nos sentábamos, que qué estábamos haciendo, y luego, posteriormente, a nuestra postura de la votación. En el Consejo Superior estamos 12 estudiantes, uno por cada facultad. En la sesión del miércoles asistimos 11, y 7 de nosotros consideramos que era necesario continuar con la orden del día que estaba pendiente. De estos 7, 3 somos pertenecientes a Franja Morada, el resto son estudiantes de línea más independiente, pero que también fueron agredidos verbalmente y psicológicamente por sus trayectorias académicas. ¿Inés, han recibido el apoyo por parte de la Universidad Nacional de Cuyo ante este problema? Sí, de distintas autoridades, también de otros sectores docentes, porque es obvio que no son todos los docentes quienes hacen estas acciones ni están de acuerdo con lo que pasó. También de estudiantes independientes y de algunas personas ajenas a la universidad, y también de padres de colegios secundarios, no solo de acá de Mendoza, sino también de San Luis. Inmediatamente cuando sucedió este hecho, decidieron realizar la denuncia. Sí, nos asesoramos porque no sabíamos cómo proceder con una denuncia, ya que esta persona era ajena a la universidad. La hice online, virtualmente, junto con otra compañera, con la presidenta de la Federación Universitaria de Cuyo, con todos estos motivos que acabo de detallar, de violencia verbal, psicológica, política y física. Nos llegó la notificación y bien la realizamos, y ahora estamos esperando más instrucciones para ver cómo proceder. Muchas gracias Inés, y bueno, esperamos que esto tenga pronta solución y que no se llegue en un ámbito democrático justamente a este tipo de acciones. A ustedes gracias, y bueno, además está decir que toda la comunidad universitaria apoya la lucha docente y el reclamo salarial, que es muy justo, pero no estamos de acuerdo con las acciones que se realizaron. Vamos a seguir apoyando la lucha siempre y cuando se dé en un marco de paz, en los escenarios y términos que corresponden, y siempre que nos hagan parte también, como lo propusimos hace unas semanas, de una mesa de diálogo para que podamos corregir acciones y que ni estudiantes ni docentes nos veamos afectados.